Es como nubes sin cielo Remonta el vuelo, la tarde No hay sombras, no es real El tiempo se esfumó No hay cantos que escuchar Quema el sol, su luz Es un pueblo de fantasma Tanta siesta ahogada Borrará de mis recuerdos la mañana Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Y por ahí Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!